Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en vivo, son las 10 y cuarto y empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos por Canal 7 y para todo el país Hoy nos acompaña el escritor Marco Zaguinis en la primera parte del programa y después van a estar con nosotros Silvia Juger la escritora Silvia Juger que nos va a hablar de la Feria del Libro Infantil que todavía ustedes pueden ir, va a estar hasta el domingo los que viven acá en Buenos Aires y por último el escritor Vicente Muleiro que acaba de sacar una nueva novela muy interesante Cuando vayas a decir que soy un tonto Ya sabe que estamos en vivo, si nos quiere llamar ya puede hacerlo, hacerle preguntas a Zaguinis con quien vamos a empezar al 4535 0703 y 4535 0704 Presentamos el programa y empezamos, no se vaya Marcos ¿Qué tal? Tanto tiempo, hace mucho que nos venía al programa Marcos Zaguinis Hace mucho, es verdad, hace mucho Cristina Hace bastante tiempo Te quería empezar preguntando algo que esta tarde viendo cosas tuyas me acordaba y me pareció gracioso Vos naciste en Cruz del Eje en Córdoba No, no, yo nací en Córdoba pero pasé mi infancia en Cruz del Eje Eso también aclarabas, naciste en Córdoba pero pasaste mi infancia Y tu médico en la infancia fue Arturo Illia, ¿cierto? Claro, es cierto Arturo Illia vivía en Cruz del Eje en esa época Había sido ya vicegobernador Lo expulsaron cuando fue el golpe de estado en el 30 y luego fue diputado Pero seguía ejerciendo como médico Y él me atendió, fue mi médico de infancia ¿Pero era pediatra o atendía? Hacía de todo Hacía pediatría, partos, clínica general Y vos decías en chiste en una nota Ahí empezó mi amor por el partido radical No habrá empezado ahí pero empezó cuando, de joven ya era radical No, 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 mis padres eran radicales Yo en realidad me mantuve independiente No, no me afilié a ningún partido político hasta que llegó el año 82 Cuando ya se estaba terminando la etapa de la dictadura Y entonces, bueno, junto con un grupo de escritores y pintores y científicos Decidimos jugarnos en esa etapa de recuperación de la democracia No nos parecía correcto permanecer tranquilos en la vereda de enfrente Si no había que poner el hombro y el rostro y la firma Me acuerdo que en el lugar se llamaba CPP, ¿no es cierto? CPP, centro de participación política Claro, y ahí se incorporó una gran cantidad de intelectuales, pintores, científicos Que muchos de ellos después fueron funcionarios de Alfonsín Sí, muchos, casi todos, casi todos, con muy pocas excepciones Casi todos ingresamos al gobierno de Alfonsín, exactamente Y vos fuiste subsecretario de Cultura primero con Grostiza Tal cual Y después cuando renunció a Grostiza fuiste secretario Exacto, sí Y fue la última vez que tuviste un cargo, ¿no? Fue la primera vez Y la única Y la única Primero fui subsecretario en la época de Grostiza Y luego fui secretario de Cultura, sí Y luego seguí con el Programa Nacional de Democratización de la Cultura Me acuerdo Yo había creado ese programa, lo presenté en la UNESCO Fue un programa muy aplaudido por la UNESCO Lo consideró la idea más original cuando la presenté en el Congreso Mundial que se hizo en Bulgaria, en Sofía Y le dieron un apoyo muy firme Y cuando yo dejé de ser secretario, continué con ese programa hasta que terminó el periodo de Alfonsín ¿Pero se implementó ese programa? Se implementó, especialmente en el interior ¿En qué consistía? Era una forma de estimular intensamente la participación del ciudadano Demostrarle al ciudadano que tiene deberes, derechos y tiene posibilidades, potencialidades que debería usar y que generalmente no usa Entonces nosotros organizamos en muchos lugares del país, especialmente en las poblaciones pequeñas Reuniones donde convocábamos a toda la gente del lugar y la dividíamos en diversas tareas Y de esa forma nosotros le hacíamos ver que los que mejor pueden hacer un diagnóstico de cómo están las cosas en ese lugar eran ellos mismos No lo creían posible, decían, no, nosotros no sabemos Sí, ustedes saben, hagan el diagnóstico Y después que hacían el diagnóstico le decían, bueno, ahora propongan las soluciones No dice, la solución la tienen que proponer ustedes Si estamos en una democracia, solían decir, mirá la mentalidad de esa época Bueno, creo que sigue durando Si estamos en una democracia, nosotros votamos a ustedes para que ustedes nos den las soluciones Decíamos, no, no, en una democracia el ciudadano está en condiciones y debe pensar en las soluciones Entonces se ponían a trabajar y venían las soluciones Y luego decían, bueno, ahora hay que implementarlas Por eso no podemos hacer nada, pueden hacer mucho Entonces les estimulábamos a que hicieran cosas Y lo que no podían hacer, bueno, les ayudábamos nosotros ¿Y eso se hacía en todo el país? Se hacía en todo el país El PRONDEC, el Programa de Democracia y la Cultura Ha dejado recuerdos imborrables de muchos lugares Al extremo que yo viajo al interior y me preguntan todavía por el PRONDEC ¿Es un sistema similar, te pregunto, porque no sé ¿Al de las comunas que se está impulsando ahora? Yo no conozco bien como sistema de las comunas Pero creo que algo de eso tiene Después yo publiqué un libro que se llama Memorias de una siembra En la cual hago una exposición Con otros colaboradores, los que trabajaron conmigo De cómo se organizó esto Los éxitos que tuvimos, las dificultades que tuvimos Y bueno, y también algunos de los fracasos Para que se pudiera aprender de ello Y este programa fue el único, uno de los pocos Que el gobierno que siguió al de Alfonsi y al gobierno de Menem No se animó a cancelar ¿Ah, siguió? Sí, sí, siguió Se cancelaron casi todos los otros programas participativos Menos este, porque era como golpear algo que era muy popular en ese momento Ajá, pero en algún momento paró Pero ese programa, en vez de seguir siendo un programa Que estimulara la participación Se convirtió en una especie de comisión de fiestas Porque le encargaron que se dedicase a conmemorar Los aniversarios de la democracia Entonces fue el que organizó Cuando fueron los 10 años Una plantación de árboles y algunas pequeñas cositas Pero bueno, y después Y se paró con eso que era realmente muy interesante Y lo más notable y quizá doloroso o asombroso Es que jamás me volvieron a invitar a ese programa Hacían reuniones, convocaban a expresidentes o exfuncionarios de ese PRONDE Que yo fundé Y a vos no Y nunca me volvieron a invitar Porque claro, yo era la persona que había creado este programa Y que tenía los vínculos internacionales Pero en fin, Argentina Cuando Carlos Borostiza, que fue secretario de Cultura Cuando vos eras subsecretario al principio del gobierno de Alfonsín Contó acá en el programa que se fue enfermo Que la función pública lo enfermó Es verdad ¿Cómo te fuiste vos? Yo me fui con una sensación bastante agridulce Digamos Porque fue un momento, perdoname que te interrumpa Pero yo me estoy acordando de esa época De gran expectativa y todo En lo cultural, en orden Claro Bueno, fue una primavera cultural Sí, fue Vivimos una primavera cultural Fue un momento hermoso Estábamos todos empeñados en desarrollar una gran tarea En provocar una eclosión de todas las artes Había iniciativas, propuestas Muy interesantes, muy buenas, muy fértiles Y bueno Pero sin embargo Nos encontramos con la máquina de impedir Llegué un momento Me acuerdo que Borostiza dice Bueno, paremos todo Porque no se podía hacer esto No se podía hacer lo otro La burocracia La falta de presupuesto Los problemas ¿Y había un verdadero interés político? Por ahí no lo había En ese momento Nosotros no estábamos buscando un interés político Los que entramos en el área cultural No, 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 digo De apoyar a la cultura Ah, bueno Yo creo que Alfonsín sí tenía ganas De que la cultura funcionara bien Se interesaba Nos llamaba con frecuencia Y quería que esto funcionase Él personalmente lo apoyaba Pero había un aparato Yo diría Vinculado con la concepción arcaica de la política Por lo cual La cultura es solamente como una especie de adorno Como esa frutilla que se pone arriba del postre Y que bueno No es importante No decide No decide la elección No decide por dónde pasa el poder Entonces se la deja de lado Y se la vuelve a convocar Cada vez que hay elecciones Entonces se busca la firma De los artistas Porque adorna Porque adorna, claro El balcón florido Pero algunos pensaban así Querían apoyarlo firmemente Una persona que me dio mucho apoyo Fue Juan Carlos Pugliese Ese maravilloso presidente De la Cámara de Diputados Un hombre culto Honesto Luchador Lo recuerdo bien Cuando empezamos con este programa No sé de qué tema Tratamos un día Que vino Pugliese Sí Un hombre muy lúcido Y muy honesto Había gente que quería apoyar francamente Cuando vos estuviste al frente De la Secretaría de Cultura El Canal 7 Este canal dependía de Cultura O sea que dependió de vos En un momento Sí, 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 claro Llegó un momento ¿Y cómo te fue? Llegó un momento Al final de la gestión De Carlos Gorostiza En la que se decidió Que el presidente del canal Fuera el mismo secretario de Cultura Porque los presidentes Que había hasta ese momento Nos habían frustrado No habían desempeñado Acá en el canal Sí, en el canal Bueno, entonces Después cuando me tocó A mí ser secretario de Cultura Asumí también el canal Fui presidente del canal Pero me cerrucharon el piso Incrementemente ¿Quién gente cerruchó el piso? Bueno, la gente del partido Diría muy gente del gobierno Yo duré apenas cinco meses Como presidente del canal A pesar que fueron los cinco meses En que el canal tuvo Su mejor programa cultural El mejor rating Y la mejor recaudación Y eso no estaban los siete locos todavía Y no estaban los siete locos Pero en las estadísticas del canal De mis colaboradores Después se ocuparon De hacer un estudio Y me trajeron A demostrarme Ya años después Que en esos cinco meses El canal había llevado A los más altos niveles Y el proyecto mío En aquel momento Era convertir al canal siete En el gran productor De programas Porque en ese momento Teníamos aquí Una infraestructura Mucho más eficaz Que la que hay ahora Que se ha deteriorado mucho Son las mismas cámaras De hace tanto tiempo De hace casi 20 años Y no te olvides Que en esa época Los canales abiertos Pertenecían al Estado Entonces yo decía Que el canal 11 y el canal 13 Se ocupen de irradiar los programas Pero la gran producción Para exportar a toda América Latina Y hacer que Argentina Estuviese presente De acá hasta México Como ocurrió años atrás Y ser realmente La vanguardia De la cultura latinoamericana Se podía desarrollar Desde el canal 7 Bueno este proyecto Fue saboteado Porque bueno La gente del partido La gente de la coordinadora En fin Me decían que Yo estaba loco Que yo estaba Tratando de hacer Una tarea utópica Y lo que hacía falta Era colocar punteros Para que Para hacer propaganda Para ganar espacios de poder Y yo recuerdo Reuniones bastante tormentosas Donde yo les decía Ustedes se van a quedar Sin el espacio y sin el poder Y es lo que pasó después realmente Y se malogró Se perdió Una oportunidad De hacer de este canal Lo que en aquel momento Podía haber sido Porque había podido estimular Toda esa creatividad Que existía En forma caudalosa En la Argentina Había por todos lados Ahora también Ahora también Sí, sí Hay una gran Lo que pasa es que La Argentina produce Más cultura De la que puede Disfrutar La que puede Difundir Se escriben más libros De lo que se pueden imprimir Se compone más música De la que se puede escuchar Tenemos un pueblo muy creativo Es un pueblo creativo Y ese canal En aquel momento Podía haber encaminado esto Fue una primavera Una primavera Fue una época maravillosa Pero vos fijate A mí me interesa especialmente Que digas esto Porque son 20 años de democracia Y nunca logramos tener Un canal público Pluralista De la cultura cultural Educativa ¿Sabes qué pasa Cristina? Es una deuda de todos los gobiernos En la sociedad se confunde Lo público Lo estatal Con el gobierno Con el partido Que está en el gobierno Con el jefe del partido Entonces se cree Que todo es lo mismo Y no se diferencia Entonces se cree Que este canal Es del gobierno Por ejemplo Y no es del gobierno Es del de la sociedad argentina Fijate que estamos hablando Del año 85 Que estuviste acá Y eran los mismos problemas O sea Los fuimos arrastrando Y nunca los pudimos solucionar Sí Bueno Pero son problemas Culturales profundos Que tenemos Y es necesario Que reflexionemos Sobre ellos Y nos demos cuenta Que Si la Argentina No logra Estar en los niveles Que debería estar Justamente Por la calidad humana De sus recursos Humanos Es porque Nosotros Evidentemente No hacemos lo que debemos No hacemos las cosas bien Hay muchos países En el mundo Que les va bien ahora Que son países prósperos Que son países exitosos Portugal está avanzando Rápidamente Hace un progreso Que parecía imposible Décadas atrás Irlanda es un país Que está avanzando Rapidísimamente No hablemos de Nueva Zelanda Son países Que progresan rápidamente Y han estado atrasados España hace 50 años Sufría hambre Hace 50 años Sufría hambre Es verdad Y mira como está España Y nosotros lo ayudamos Y nosotros le ayudamos Pero claro España en estos 50 años Fue creciendo De una manera coherente Sistemática Con una clase dirigente Que tiene un proyecto estratégico Y nosotros Cada vez estamos más bajos No tenemos proyectos estratégicos No sabemos a dónde vamos Ni lo que queremos Ni cuál es el modelo Que nos conviene Nos vamos al corte Y seguimos Tenemos otro bloque más Con Marco Zaguinis No se vaya Chao Chao Gracias por ver el video. Hilda de General Laceras ha leído todas las obras de Aguinis. Es una maravilla que lo haya invitado. Sofía de Victoria felicita a Cristina y a Marcos Aguinis, a quien admira muchísimo. Lo felicita por su nota en La Nación. ¿Cuál nota será? Escribe seguido. Publica, sí, varias. María Amelia de Córdoba, La gesta del Marrano, ¿es verdadero o es todo inventado? Es una novela histórica. Es una novela histórica, por lo tanto, el esqueleto de la historia está documentada. Es cierta. Pero tiene una carnadura que es lo que le da la fuerza, el vigor. Digamos, la Inquisición encargó a un cronista que se llamaba Montesinos, igual que el funcionario de Fujimori, pero en el siglo XVII, que escribiese la biografía de cada uno de los condenados que en aquel momento se quemó vivo. Y ese informe es un informe de 30 páginas. Es lo que yo me basé para escribir la novela. La novela tiene 500 páginas. Ese informe existe, se puede ver. Sí, sí, claro. Ese informe existe y ha sido trabajado por muchos historiadores, que lo han completado con otros informes más que se obtuvieron en distintos sitios. ¿Vos, en base a eso, hiciste ficción? Claro. Y, digamos, los espacios vacíos, donde no hay nada, es la reconstrucción que hace uno. Y donde pone también una imaginación, desde luego. Por supuesto. Pero el esqueleto es histórico. Es histórico. Juan de Munro, ¿nuestros valores culturales están siendo avasallados por la globalización? Bueno, el tema de la globalización es una palabreja que se puso de moda como... En un tiempo, ¿te acordaste de moda la palabra postmodernismo? Y se hablaba de la postmodernidad y no sabíamos lo que era. Y bueno, menos mal que ya no se habla más de la postmodernidad. Ah, pero algunas cosas podemos decir sobre la postmodernidad. Pero la postmodernidad es parte de la modernidad también. Es una especie de muesca de ámbito de la modernidad. La globalización es algo que existe como la ley de la gravedad. No podemos ir en contra de ella. La globalización tiene que ver con esto, con los medios de comunicación. Es decir, el hecho de que podamos difundir las cosas en todo el mundo. Los satélites, el transporte acelerado. Tiene que ver con aspectos dolorosos y feos, como por ejemplo el aspecto vinculado con las finanzas. Pero al mismo tiempo nos permite enterarnos de lo que pasa al otro lado del planeta. Es decir, la globalización es un hecho que tiene cosas buenas y malas, como todos los... Es un hecho de la realidad, con lo bueno y lo malo. Lo que tenemos que hacer nosotros, en vez de quejarnos, es ver de qué manera sacarle provecho. Beneficiarnos. ¿Pero proteger lo propio de alguna manera? Bueno, sí, como lo hace Irlanda, como lo hace Portugal, como lo hace Nueva Zelanda. Es decir, la protección está a partir de la creación de la riqueza dentro del propio país. Un país que crea riqueza, que pone en funcionamiento a toda su sociedad, que logra una gran participación de todos sus habitantes, y todos son creadores, y todos son competidores, y todos ponen lo mejor de sí, es una sociedad que va a progresar dentro de la globalización. Es la única forma. No podemos encerrarnos en una cárcel y aislarnos del mundo y decir, bueno, hagamos una burbuja y que no nos penetren. No, vamos a marchitarnos como una planta en una campana de cristal. Alfredo de Rosario pregunta acerca de las jubilaciones de privilegio. O sea, Guinness cobra jubilación de privilegio. No, no cobro jubilación de privilegio. Eso salió en los diarios. Eso salió varias veces y lo he repitado un montón de veces. No cobrás. Yo hice aportes de 40 años prácticamente, así que qué privilegio hay con esos aportes. Estás jubilado, pero por tus aportes. Por supuesto, por mi aporte en la caja de autónomos. Perfecto. Matías de Palermo pregunta, Guinness, ¿cuál es su opinión de la figura de los escritores fantasmas a lo largo de la literatura argentina? ¿Por qué preguntas? No, no, me gusta porque por fin me traen el tema de la literatura. Me hacen hablar de política todo el tiempo. Y bueno, vos abarcás bastantes cosas. Los escritores fantasmas existen desde hace mucho tiempo. Se decía, por ejemplo, que... Explicá qué son, porque hay gente que no sabe. Por ejemplo, Balzac o Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, digamos. Que producía obras enormes, largas. Decía que tenía los escritores fantasmas, que eran escritores a quienes él pagaba. Para que escriban. Para que escriban y después él ponía su nombre. Es decir, el escritor fantasma vendría a ser... Dice que eso existe ahora y eso siempre. Claro, es el escritor que trabaja para otro, que es el que pone la firma. De manera que eso ha existido siempre. Es lamentable, ¿no? Es la explotación, la explotación intelectual que se hace. Y que muchos... En realidad, hay casos de escritores que comenzaron siendo fantasmas y después fueron buenos escritores. Que han comenzado sirviendo, digamos, a otros. Y por otro lado... ¿Y por ejemplo quién? ¿Te acordás de alguno? No, en este momento no recuerdo, pero sé que hubo algunos que comenzaron de esa forma. Otra tarea importante, que ya no se puede llamar de la misma manera, es el trabajo de los editores. Por ejemplo, hay muchos escritores que trabajan haciendo el editing, que ayudan a los escritores a mejorar su obra. Exacto. Y entonces estos editores no se los puede llamar fantasmas porque es una tarea muy digna, muy calificada, y a la cual... Además trabajan sobre un texto ya hecho, no que hacen el texto. Claro, no hacen el texto. Pero el escritor fantasma vendría a ser, claro, el que escribe para otro. Marcos, si nos remontamos un poco a tu historia, vos... Primero, vos tuviste, contabas una vez, dos renunciamientos grandes en tu vida. Uno fue a la música... Es cierto. Y otro a la neurocirugía. Y otro a la neurocirugía. Sí. Y ahora también a psicoanálisis o seguís ejerciendo. No, no, prácticamente ya no ejerzo. Ya no ejerzo prácticamente. ¿Y por qué no contás un poco de esa historia? Porque uno va buscando su camino, ¿no es cierto? Y la vida también lo va llevando. Y hoy sos un escritor, pero tuviste otras... No, pero lo que ocurre... Dicen, ¿cuándo empecé a escribirlo? Yo tuve una necesidad de, digamos, de expresión artística desde muy chico. Mi pubertad viene con la necesidad de expresión artística. Entonces yo buscaba expresarme artísticamente. Entonces lo hacía a través del dibujo, de la pintura. Lo hacía empezando a escribir, escribía cuentos. Lo hacía empezando a estudiar música. Necesitaba expresarme artísticamente. Y durante un tiempo importante, me dediqué a la música con bastante afán. La música es muy exigente. Y bueno, entonces durante 15 años prácticamente yo estudié piano, composición, orquestación. Y quise llegar a ser un músico porque creía que era esa mi vocación. No me daba cuenta que la literatura la iba llevando simultáneamente. Y que yo iba de manera secreta haciendo el aprendizaje del oficio. Incluso tenía como pudor de contar que yo escribía. Porque me parecía que ser escritor era algo muy, muy importante. Algo grandioso. Algo que solamente pueden hacer ciertas personas muy, muy dotadas. Muy especiales. Entonces yo no lo contaba. Era un secreto mío. Pero yo iba escribiendo todo el tiempo. Llegó un momento que me di cuenta que era incompatible la música con la medicina. Entonces tuve que dejar la música. Y renuncié con mucho dolor. A pesar de que seguí tocando piano, en fin. Claro, pero es una cosa para dedicarse. Pero dedicarse hay que... Es muy exigente. Y con el tema de la medicina. Porque vos me decís que tenía inclinaciones artísticas. Pero estudiaste medicina. Bueno, estudié medicina porque... Yo lo conté varias veces en el sentido de que en Córdoba, donde vivía, cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo quise estudiar unas carreras humanísticas vinculadas con la historia, con la literatura, con la filosofía. Pero en esa época, la Facultad de Humanidades de Córdoba estaba en manos de gente muy retrógrada, muy oscurantista. Que eran años 50. Sí, eran años 50. Era gente que no había salido de la Edad Media todavía. Entonces yo decía, ¿qué voy a aprender acá? Entonces busqué la carrera que más me acercara al hombre en su globalidad. Y por eso estudié medicina. Y no me arrepiento. Yo siempre digo que estoy muy agradecido de haber ejercido la medicina porque el consultorio médico es un lugar hacia donde viene la humanidad en todos sus diversos aspectos. Viene el dolor, la esperanza, la nobleza, la desesperación, la muerte, el egoísmo, el altruismo. Todo eso llega. Por supuesto, hay médicos que se dedican a atender aceleradamente al paciente y no observan eso. Pero quien observa, quien lo mira, se enriquece enormemente. Por eso Somersen Mogan, por ejemplo, un escritor como Somersen Mogan que también fue médico. Ah, ¿fue médico? Fue médico. Y su primera obra describe sus experiencias en el Hospital de Londres. Servidumbre Humana se llama. Su primera novela. Y ahí describe la vida en el hospital. Decía que todo escritor debería pasar un tiempo por un hospital. Porque ahí se pone en contacto con las situaciones extremas, límites de la condición humana. Ahora, el psicoanálisis lo ejerciste hasta hace no mucho. Hasta no hace mucho, pero llegó un momento en que lo empecé a ejercer cada vez menos y tenía la sensación y eso fue lo que me decidió a dejar. Que cuando estaba con un paciente es como que decía, pero me distraía yo. Y decía, estoy perdiendo el tiempo ya que tendría que estar escribiendo. Y dije, esto es malo, esto no es ético, no es correcto. Y hasta aquí llegamos. Y entonces hasta aquí llegamos. Hay muchas más preguntas para Marcos Aguinis. No vamos a tener tiempo, pero yo se las voy a dar a él. Lo único que quiero aclarar es que Yolanda de Capital corrige a Aguinis sobre lo que dijo de que el canal era del gobierno, ya que es de todos. No dijo que es del gobierno, que es del Estado, dijo. Del Estado, claro. Por eso me interesa que se entienda bien. No es del gobierno. Está de acuerdo con Yolanda Marcos Aguinis. Claro, claro. Bueno, muchas preguntas sobre Medio Oriente. Lástima que no tenemos tiempo. El problema con los palestinos. Y preguntan también sobre el polimodal. Será otro día porque hoy no hacemos a tiempo, pero se las doy a Marcos para que él las lea. Nos vamos al corte y seguimos con el programa. No se vayan. No se vayan. La Feria del Libro Infantil termina este domingo. Así que si usted tiene chicos y todavía no fue, está a tiempo. Nos quedan unos días todavía. Y le invité por eso a Silvia Schuher, que es parte de la organización de la Feria Infantil. Así es. Además de escritora para chicos. Para que nos cuente un poco. Ustedes saben que nosotros siempre apoyamos la Feria del Libro y la Feria Infantil porque son eventos en los que realmente creemos. Para difusión del libro y de la lectura. Contá un poquito. ¿Cómo va? Sí, no, además este año está especialmente interesante. Creció bastante. Creció el 50%. Se tomó otro pabellón. Y porque el año pasado justamente desbordó de gente. Este año las actividades están duplicadas al margen de que hay muchísimos más libros porque editores que no participaban en el último tiempo volvieron. Lo cual hace que sea la Feria con más libros, más variedad de libros de los últimos años. Pero además, una cosa que me parece que es interesante porque la hace atractiva para los chicos es que además de los libros, los chicos se los enganchan con un montón de actividades para que lleguen al libro. Sí, sí, sí. Hay de todo. Hay teatro, hay títeres, plástica. Bueno, hay realmente de todo. Hay teatros, títeres, plástica. Además, hay una nueva sala de espectáculos de manera que hay más teatro que antes. Sí. A mí lo que me gusta, yo cuando mi hija era chica, la llevaba todos los años y es un programa donde el chico pasa toda la tarde. Además, es un programa muy barato y muy bueno para los chicos porque hay tantas actividades que uno lo lleva y pueden pasar toda la tarde de vacaciones de invierno muy entretenidos. Sí, así es. Además, hay chicos que fueron creciendo con la Feria y se fueron sumando actividades para chicos más grandes a propósito de ese crecimiento que tuvieron. Claro, porque es infantil y juvenil. Es infantil y juvenil. De todos modos, está más centrada en los chicos porque los que son más grandes ya van a la Feria Grande. Sin duda. Pero de todas maneras, siempre, todos los años hay que ir agregando actividades para chicos más grandes porque algunos se resisten al pasaje. A dejarla. Mirá vos. Así que, bueno, los autores cuando firmamos nos encontramos muchas veces con los lectores que ya... Qué bueno eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que van creciendo. Muy lindo. Bueno, y este año además se hicieron los concursos que se hacen siempre. Hubo 6.300 trabajos, hubo concursos de afiches, concursos de ponerle la tapa a un libro que lo llamaban de edición, creo. Claro, estimula muchas cosas. Se hizo durante... Es decir, se trabajó durante el año porque previamente van preparando los chicos esos trabajos. Para presentarlo. Se hizo un concurso sobre cuentos sonorizados también, cuyos ganadores van a ser donados a la escuela de ciegos. ¿Y estos concursos los hacen con los colegios, con las escuelas? Estos concursos, sí. Se promocionan en las escuelas a partir de la Feria Grande, a veces un poco antes, pero siempre se utiliza la Feria Grande, se aprovecha para hacer la difusión de los concursos y bueno, este año fue un récord absoluto en la llegada de trabajos de todo tipo y también en la asistencia a las jornadas docentes que se hacen que este año se dividieron en cuatro. Hay mucha actividad también para docentes. Yo lo que quiero aclarar es que esta feria que recién hablábamos de la otra, de la grande, que está en la rural, esta no está en la rural, está en el viejo predio de Figuero Alcorta y Pueyrredón donde estaba antes la Feria del Libro. Sí, es lindo eso porque es como un revival. Sí, uno le tiene un especial cariño a ese lugar, tantas ferias ahí. Es ahí en Figuero Alcorta y Pueyrredón, ¿está abierto en qué horario? Está abierto de 14 a 20, estuvo abierto desde la mañana a la primera semana. No ahora, no, es cierto. De 14 a 20, de 2 a 8. de provincia a la tarde porque los chicos de la provincia están en clases. Ya empezaron, sí, el lunes. El lunes, de manera que bueno, está abierta para el público y para los contingentes de colegios que no pudieron ir la primera semana porque la primera semana estaban en clases. Los chicos no pagan entradas. Los chicos no pagan entradas y los menores hasta 12 años. Los grandes pagan una entrada de 3 pesos, los jubilados no pagan. O sea que si va una familia, el padre y la madre pagan 3 pesos cada uno y los chicos no pagan. Un fenómeno de esta feria es que van madre y padre o madre o padre con muchos chicos. Claro, llevan a todos los amigos. No sirve la venta de entradas para saber la cantidad de asistentes reales que hubo en la feria. Claro, un adulto puede entrar con 10 chicos. Suele suceder además que llevan a los amiguitos, a toda la familia. Realmente es una feria muy nutrida. ¿Cómo vos ves, Silvia, te pregunto ya como autora de libros infantiles? La literatura infantil, hay mucha riqueza en la Argentina, se produce mucho. Se produce mucho y este año se puede ver mejor porque ya te digo, editoriales que en los últimos años no estaban participando, de pronto volvieron a la feria con una buena producción. Y porque hay como una reactivación, el libro se nota también. de manera que yo creo que bueno, está viva, vivita y coleando la literatura infantil y bueno, y espero que crezca más todavía. Hay muchos, hay pequeñas editoriales que están surgiendo que de pronto todavía no están representadas en la feria con stands propios pero que uno las puede ver en las librerías porque también hay stands de librerías entonces de pronto está el material de estos pequeños emprendimientos que son por demás interesantes. Así que me parece que está bien. Bueno, este año estamos todos con una pena muy particular porque es la primera feria del libro que no está presente Graciela Cabal. La escritora de Graciela Cabal murió el año pasado o a principios de este año. Murió a principios de este año. A principios de este año. O sea que es la primera feria era una presencia permanente estaba siempre en los stands o participando de todo tipo de actividades contando cuentos en el rincón de cuentacuentos. Y qué bien contaba yo la he escuchado contar cuentos contaba muy bien. Sí. Y bueno, este año se le hicieron varios homenajes para empezar a la entrada hay un libro gigante con una frase de ella y en el stand de la municipalidad en uno de los stands hay todo un recordatorio con fotos de ella y sus libros. Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Por ahí era una escritora que no era tan popular tan difundida tan conocida y era una excelente escritora, ¿no? Sí, en el ámbito de los chicos y los maestros digamos en las escuelas tenían muchísima aceptación la amaban como escritora y además como persona porque ella contaba muy bien sus cuentos y se nota su ausencia en la feria. Mirá vos. No me pasa a mí que además era muy amiga de ella. A la feria le falta alguien y tratamos de que estuviera en los distintos stands todos los stands que tienen libros de ella los pusieron como en primerísimo plano. Qué bueno, me alegro que así sea. Pero bueno. siempre esos actos de justicia se hacen. Se intenta ¿qué hace un padre que entra ahí y ve tantos libros que cómo se orienta un poco? Porque muchos padres dicen ¿qué le compro a mi hijo? ¿qué le doy de leer a mi hijo? Hay muchísima oferta. Hay mucha oferta, sí. En primer lugar me parece que esta feria tiene una característica bárbara que es que la gente o por lo menos en la mayor parte de los stands la gente que atiende está bastante preparada, conoce el material. Eso es fundamental. De manera que puede recomendar, puede hablar de lo que tienen, cosa que por ahí no sucede en una librería. Pero a veces pasa, los libros no son baratos, son caros, entonces la gente por ahí quiere saber, se equivoca en lo que compra y por ahí no puede comprar otro por mucho tiempo. Es cierto. Bueno, en el caso de la feria una de las características, es decir, hay dos características importantes. Una es que los stands están preparados para que se sienten, casi todos tienen algún lugarcito para que padres y chicos se sienten a leer. Bueno, ahora también muchas librerías hacen eso. Claro. Entonces, bueno, eso ya es un principio, nadie los va a sacar, pueden estar todo el tiempo que quieran, leyendo, mirando, dando vueltas las páginas y leyendo solapas. Y por otro lado, la gente que atiende está mucho más preparada que de pronto en la feria grande, porque, digamos, tienen como un sentimiento particular. Ojalá fuera así en todas las ferias y en todas las librerías. Acá se nota. Porque el público lógicamente necesita una orientación. En este momento hay tanta oferta, tantos libros, que mucha gente se pierde. Sí, y además las sugerencias que hay detrás cuando dicen a partir de tantos años no siempre alcanzan, porque los chicos no son una masa de informe. Entonces, de repente, poder charlar con el chico, poder charlar con la persona que le cuenta algunas cosas del libro me parece que es muy interesante y creo que es de lo más interesante de la feria, más allá de los espectáculos, de los talleres. No, es una feria del libro. Es una feria del libro y donde además se hace pie en los chicos. Nos tenemos que ir al corte, Silvia. Creo que quedó claro. Yo les digo, saben que no recomiendo algo si no creo en eso. Yo les recomiendo que si tienen chicos lo lleven, porque es realmente algo muy bueno para ellos. Es un lugar para estar con el libro. Me voy al corte. Claudio me está haciendo una seña desesperada. Ya vuelvo con Vicente Muleiro. Laura de Congreso se alegra por el cambio de horario del programa. Nosotros también, Laura. Estamos muy contentos con este horario. Es realmente bueno. Guillermo de Santos Lugares quiere dejar un recuerdo con mucho afecto a Vicente Muleiro que recitaba sus primeros poemas en su librería. Ah, claro, Guillermo. Me acuerdo de una librería en una galería de caseros, creo. Casi ni te has sentado acá y ya te están llamando. Vicente Muleiro es periodista. Trabaja actualmente en la revista Enie del diario Clarín, que mucha gente que veste el programa debe leer y además es poeta y es narrador. Ya estuvo en el programa, me acuerdo, ahora, ¿qué? Dos, tres años cuando salió El dictador, la biografía del libro. Cuando salió El dictador, sí, sí. que hiciste con María Soane. Una vez estuve como crítico hablando de Henry Vell, otra vez estuve con el dictador. Mirá vos. Mirá vos. Cuando lo hacías con Ulanovsky. Acá en este canal. Ah, en este canal, sí. Año 88, 89. Ahí fue la primera vez que viniste. Exactamente. De esa no me acordaba, pero me acordaba cuando salió El dictador que fue que a dos, tres años. Claro, vinimos con María, sí. Y además tiene tres novelas. Esta es la tercera, ¿no es cierto? Esta es la tercera, sí. Y un libro de cuentos. Y un libro de cuentos para chicos, sí. Bueno, esta novela se llama Cuando vayas a decir que soy un tonto. Y la voy a poner por acá para que la tome la cámara porque la quiero recomendar. Porque leí en una crítica, no me acuerdo dónde, vos por ahí si te vas a acordar dónde salió, que decía algo que me parece interesante. Que es el tipo de novelas donde no importa tanto qué va a pasar o qué está pasando, sino ir acompañando esos personajes durante todo ese trayecto. Y es verdad. Eso me pasó a mí mientras la leía. Es una novela que te dan ganas de ver a ver qué les va a pasar a estos chicos que son dos marginales y cómo sigue la historia adelante. Sin importar tanto qué les pasa, sino para acompañarlos. Qué linda novela. Esa cosa de ir llevando al lector medio del analismo y la plantilla a partir de un punto de vista muy especial que los va como mirando desde arriba una especie de de nosotros Coral que los va siguiendo y que me permitió darle una velocidad muy especial. Sí. Esta novela salió premiada en el Premio Planeta, ¿cierto? Fue finalista del Planeta el año pasado. Fue finalista. Así es. Pero eso no quiere decir que no te haya costado publicarla. Bueno, vos fijate que yo trabajaba en Clarín en 1994 cuando saqué una novela por grupo de editor latinoamericano con Luis Tedesco y saqué el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes dos años después y la saqué con Alberto Spreger, con mi querido amigo Alberto Spreger que se jugó y la sacó. Pero aún así me costaba publicar y bueno, y el premio fue hacer finalista del Planeta fue una posibilidad de acceder a estas editoriales donde el libro sale y vos lo ves. Nosotros editores de ella que meditaron con muchísimo cariño. Está bien, pero tiene otra presencia. Sí, no. Yo te pregunto esto porque acá hay muchísima gente que nos ve y manda mensajes que escribe y le cuesta tanto publicar. Y bueno, acá te lo está diciendo Muleiro que además es un periodista de toda la vida con una gran trayectoria y también le ha costado publicar. Bueno, yo conocía a todos los editores cuando tenía mis novelas terminadas y me costaba. Y no había forma. Y no había forma. Así que mi agradecimiento al jurado. Que estuvo aquí y te decías hace un rato. Uno fue a Guinness. En esto compartirás, Vicente, que tiene que ver también porque los editores si les cuesta tanto editar literatura argentina es porque en este momento la literatura argentina no se vende demasiado o no se lee demasiado. Vos también sos periodista cultural. Por eso te pregunto ahora desde el otro lado del mostrador a qué atribuís esto. Que es real, ¿no? Hay una problemática o hubo una problemática específica en los 80 y en los 90 con la literatura argentina que se distanció bastante al lector porque se redujeron los sistemas de prestigio a por ahí algunas cátedras y algunas revistas independientes y eso creo que distanció la escritura de un lector medio. ¿Vos qué decís? ¿Que no se escribió como para que para que sea atractivo para el lector? Eso puede ser por un lado o por otro lado puede ser una disminución en la calidad del lector también con respecto a una literatura argentina que es muy matizada que no la podés jugar solamente en una cuerda digamos obviamente que entre no sé entre Soriano y Viñas hay un amplio espectro ¿no? Claro. Entre Andajás y Ágira es una literatura que en realidad tiene una oferta muy variada para distintos tipos de público lector. pero sí creo que el peso del mercado la novedad de escribir para el mercado una novedad digamos desde los 80 hacia acá Sí, o los 90 más todavía y de los 90 con más fuerza escribir para el mercado generó digamos en principio una distancia que no creo que sea definitiva de ninguna manera No, no, no yo espero que no también vos como sos editor del suplemento de la revista Enie decíamos recién que es una revista que saca Clarín recuerdo cuando empezó la idea es llegar a un público masivo con una revista cultural Claro ¿cómo se logra eso? ¿lo están logrando por empezar? Bueno, por empezar absolutamente sí lo estamos logrando lo estamos logrando en un nivel superior al que esperábamos ¿Ah sí? y bueno teníamos algunas algunas percepciones y por supuesto también algunos temores pero las percepciones eran que de repente un festival de cine independiente agota las entradas semanas antes un festival de teatro rebasa las ferias del libro son impresionantes el nivel de matrícula Hay un enorme público para todo lo cultural eso nos cuesta todo El nivel de matrícula en los cursos independientes entonces ha habido como una especie de crecimiento de algo que podíamos llamar una persona atenta un consumidor cultural y el tema era no hacer un suplemento digamos endógeno para la gente de la cultura sino abrirlo a esa persona que se estaba mostrando en tantos escenarios Exacto Ahora lo que yo noté que me llama la atención es que se vende separado del diario ¿A qué se debe eso? Bueno, es una decisión comercial O sea, el público tiene que ir a pedirlo expresamente El público tiene que ir a pedirlo expresamente son 50 centavos más y digamos esto ha generado por supuesto ciertas tensiones y ciertas críticas aún con el propio campo cultural pero lo bueno que recibimos nosotros es que quien pone esos 50 centavos establece un pacto de lectura mucho más fuerte que si viniera en el montón con el diario Claro Hay elementos que llegan y uno no los lee Eso es muy interesante hay como una inscripción Yo aprovecho para preguntarte todo esto porque a mí me interesa y pienso que debe haber mucha gente que le interesa Bueno, sí, genera curiosidad Genera curiosidad La curiosidad la circulación de una revista cultural en ese nivel Claro Hecho por un medio grande Hecho por un medio grande intentando llegar a la mayor cantidad de gente posible ¿No? Vos hablabas recién de la gran cantidad de movimiento cultural que hay y realmente sí Creo que hay un fenómeno más atrás de eso que es terminado el espejismo menemista la cultura pasó a ser un soporte para buscar la identidad Para buscar la identidad Exactamente De la mano de algunas cosas que nos resuenan de nuestros abuelos inmigrantes del tipo cazar los libros que no muerden Y eso por ahí sobre todo entre los sectores medios vuelve a cumplir un rol en la identidad Es verdad Es verdad Bueno, mucha suerte con esta novela ¿Están andando bien? ¿Sabés algo? Bueno, ha tenido muy buenas críticas Muy buenas críticas Ha tenido Sé que se está moviendo La veo Bueno Me alegro mucho que se haya publicado Gracias por haber venido Gracias a vos Yo la semana pasada me equivoqué y les dije que hoy iba a estar Kino Fue un error mío Kino va a estar la semana que viene Así que no se lo pierda Ahí nos vemos Muchísimas gracias a te grabar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!